El Barcelona vuelve una vez más. Los catalanes ya han sido descartados varias veces a lo largo de la campaña en curso, pero ahora la forma del Barça es tan buena que muchos expertos dicen que los muchachos de Xavi tienen todas las posibilidades de sorprender a todos al final de la temporada. Y si no ganan la Liga, luego a llevarse la Liga de Campeones. Una transformación increíble. En términos de calidad, la plantilla blaugrana no parece peor que el Real Madrid, que tradicionalmente se encuentra entre los principales aspirantes a conquistar la Liga de Campeones. Bueno, además de los blancos siempre está el Manchester City. Ahora los dos superclues se enfrentarán en cuartos de final por sorteo y en semifinales uno de ellos se enfrentará al ganador del dúo Bayern Arsenal. Si el Barça vence al PSG, se enfrentará al boruseador Mungo al Atlético de Madrid. Ambos están al alcance de los catalanes, como quedó demostrado en su último choque contra los indios. Y luego está la final. ¿Por qué no? Es hora de soñar, así lo afirmó Xavi tras eliminar al Nápoles en competición. ¿Qué magia utilizó el técnico del Barcelona para permitir a los catalanes demoler al Nápoles y al Atlético con un marcador combinado de 6 a 1 en una semana, e incluso sin un par de centrocampistas clave? Como ven, las razones de la transformación de los gigantes españoles son varias. El primer factor reside en ir cambiando el ambiente del vestuario. Después de la derrota ante el Villarreal y el anuncio de la marcha de Xavi al final de temporada, los jugadores más experimentados del Barça Lewandowski y Gundogan han decidido reunir a la plantilla en casa del polaco para un almuerzo de equipo, de media tomada para mejorar el ambiente y unir al equipo. Desde el punto de vista deportivo es difícil explicar la mejora, pero seguro que estos encuentros siempre ayudan a mejorar el ambiente en el vestuario. Fue una decisión espontánea, fruto de una situación que pasó en los días y semanas anteriores. Fue un buen momento para hacerlo, además los jugadores no se vieron obligados a irse, no los dijo Lewandowski. Desde entonces el Barça está irreconocible. 10 partidos, 7 victorias y 3 empates, y por lo tanto ni una sola pérdida. Durante este periodo los catalanes han superado al Girona en la clasificación liguera y están a solo 8 puntos del Real Madrid con 9 jornadas que faltan aún, sin mencionar un enfrentamiento cara a cara en el Santiago Bernabéu, lo que significa que todavía tienen posibilidades de asegurar el campeonato. Es decir, desde el momento en que Xavi anunció su marcha al final de la temporada, el Barça se ha convertido en un club que más puntos ha sumado en los últimos 8 partidos. Déjanos un me gusta si estás impresionado con el estado de forma del Barça, y crees en el equipo de Xavi. Creo que en todas las competiciones en las que todavía estamos vivos todavía se puede soñar. Allí estaremos, si el Real Madrid comete un error que sepan que estamos al lado, para recortar todos los puntos posibles. Vamos a luchar contra ellos, dice la joven estrella del club, la Min Jamal. Además, el Barcelona se ha vuelto mucho más equilibrado. Hicimos un video aparte sobre la transformación táctica y el papel de Christensen, por lo que no nos detendremos mucho en este aspecto. Andreas empezó a jugar como falso defensor, posicionándose arriba como centro defensor y barriendo balones sueltos como mediocampista defensivo. Esta jugada táctica de Xavi ciertamente tuvo un impacto positivo en el equilibrio del equipo, especialmente en la confiabilidad del juego en la fase defensiva. Al igual que la temporada pasada, cuando el Barça ganó la Liga y la Supercopa de España, Xavi ha contado con reforzar el juego defensivo y está volviendo a funcionar, con resultados no menos impresionantes. Sin metas, se han percibido goles en los últimos cuatro partidos de la Liga. El regreso de Ter Stegen, el brillante debutante de 17 años Pau Kubarsi, Christensen y las locas formas de Koundé, Araujo y Cancelo, han convertido al Barcelona en uno de los equipos más poderosos de la Liga y la Liga de Campeones en lo que respecta a la defensa. El debut de Pau Kubarsi en el primer equipo y su tremenda progresión ha sido uno de los puntos de inflexión de la temporada. Demostró ser el rompecabezas que faltaba en esta plantilla. Un defensor rápido e inteligente con un pase perfecto. Pau está muy tranquilo con el balón y Xavi le llama el mejor defensor del Barcelona. En cuanto a pases, la media del joven español de precisión de pase acaba de terminar en 94%, lo cual es absolutamente fenomenal para un joven defensor de 17 años. Pau Kubarsi es uno de los tres mejores defensores del mundo en sacar el balón desde atrás, dice la miña mal sobre su amigo. De hecho, la llegada de un defensor tan talentoso formó el cuarteto perfecto para las etapas finales de la temporada. Koundé a la derecha, Araujo y Kubarsi en el centro, y Cancelo a la izquierda, Ter Stegen en la portería. El Barcelona ha vuelto a recuperar la confianza en su defensa. Casi todos los jugadores del primer equipo tomaron un paso adelante con su juego. Ya hemos hablado de los defensores del club, así que es hora de hablar del medio campo. Gundogan ha resultado ser el mejor fichaje de la temporada para el Barça. Y si finalmente gana la UEFA Champions League, quizás el mejor fichaje de las cinco grandes ligas de Europa. Lo que hace el alemán de 33 años es algo fuera de este mundo. 42 partidos, 5 goles y 10 asistencias. A veces Icai asume el problemático papel de centrocampista defensivo, demostrándose en un activo absolutamente insustituible en esta versión del Barcelona que tiene que seguir dando resultados sin Frenkie y Pedri, que ya se han lesionado dos veces esta temporada y no nos olvidemos de la lesión de Gabi. Entre otras cosas, uno de los principales descubrimientos de la actual campaña puede ser el centrocampista de 20 años, Fermín López, que la temporada pasada jugó en segunda división del campeonato de España y ahora el graduado de la Masía no solo aparece en el once inicial para los duelos contra Napoli y Atlético, sino que también logra puntaje. Allá sus números son bastantes modestos, aunque los expertos destacan la singularidad del perfil del jugador. Fermín siempre está centrado en la portería contraria y es básicamente un centrocampista al que le gusta correr detrás de los defensores y crear profundidad de las líneas defensivas de los oponentes. Ni Frenkie, ni Pedri, ni Xavi, en menor medida, juegan un estilo similar, por lo que López es un verdadero tesoro para el Barça, sobre todo teniendo en cuenta las modestas capacidades financieras del club. También hay que destacar el trabajo de Xavi no solo con Christensen, Gundogan y Fermín, sino que también con Sergi Roberto y Oriol Romeu, dos jugadores que reciben la mayor parte de los comentarios negativos de la afición del Barcelona. El entrenador sigue confiando en ellos y les exprime al máximo. ¿Recuerdan la asistencia de Roberto en el partido contra el Napoli? Una actuación fenomenal para un chico que lleva varias temporadas seguidas sin ser considerado un jugador del nivel del Barça. Bueno, ¿qué equivocados estaban estos fans? Robert Lewandowski ha vuelto a ser el Robert Lewandowski que el Barcelona compró en el verano de 2022. Tras el triunfo en el Wanda Metropolitano cuando el polaco marcó un gol y dio dos asistencias, Xavi afirmó este ha sido posiblemente el mejor partido de Lewandowski con la camiseta del Barça. En algún momento el delantero polaco fue criticado absolutamente por todos. Parecía que el 9 del Barcelona estaba pasando un mal año, pero ahora el polaco tiene incluso más puntos que el sistema de goles y asistencias de la liga que Dut Bellingham, considerado uno de los principales aspirantes al Balón de Oro. En el tramo final de la temporada, Robert alcanzó el mismo estado de forma que antes del Mundial de 2022, tras lo cual el estado de forma de Lewandowski decayó. En los últimos 10 partidos para los goliathes españoles, el polaco se embolsó 7 goles y entregó 3 asistencias. Esto es una contribución de gol por partido. Empecé a entrenar más duro, más intensamente. Estamos jugando mejor últimamente. Es hora de demostrar que podemos competir contra cualquiera. Así explica uno de los dirigentes del Barça el éxito de su equipo. Añadiendo que el próximo almuerzo del equipo será exclusivamente polaco y la cocina polaca será el plato principal. La importancia de jugadores como Lewandowski y Gundogan para la actual plantilla del Barça es enorme. Ambos son campeones mentales. Por eso siempre intentan mejorar lo mejor que pueden el equipo en el que juegan. Por ejemplo, Robert pasa mucho tiempo hablando con los mejores talentos de la Masía. YAMAL KUBARSI FORGYU Nosotros hablamos mucho, ya sea en el campo o en el vestuario. Los jóvenes quieren aprender y mejorar rápidamente. Comparte el delantero polaco. Mientras tanto, Gundogan es el que más trabaja con YAMAL. Quien vio a Gundogan aplaudiendo a YAMAL cuando en lugar de driblar, pasó hacia atrás para mantener la posesión. Contra Napoli lo corrigió por eso. Simplemente pensé que es genial ver a un jugador joven crecer bajo la tutela de Gundogan. Los aficionados del Barça registran detalles como este en Twitter. La minya mal es otro factor que ha hecho posible la impresionante carrera del Barcelona. Hicimos un video separado sobre las razones de la transformación de la bestia de 16 años y puedes verlo también. Otros delanteros no son menos valiosos para los objetivos del equipo. Rafinha, Víctor Roque, Joao Feli sigue siendo una opción para reforzar el juego y para la rotación al igual que Marquiu. Marcos Alonso, Fernando Torres y Frenkie de Jong pronto también volverán a la pista. Todos estos muchachos estarán disponibles en abril, lo cual es una gran noticia para el equipo. Pedri también podría regresar en abril, pero en la segunda mitad del mes, por lo que no podría jugar contra el PSG. En consecuencia, hay suficientes razones para ser optimistas. Una vez más Xavi de alguna manera fue capaz de lograr la vuelta del Barcelona, pero esta vez de la mano de futbolistas que dieron el paso al frente en el momento más importante de la temporada. Ahora los seguidores del Real Madrid tienen cuidado con el Barça en la carrera por el campeonato. Y en la Liga de Campeones los catalanes tienen muchas posibilidades de llegar a la final si ganan al PSG. El ambiente en el club es tan positivo que la dirección del FC Barcelona está retrasando el proceso de selección del nuevo entrenador. Si el Barcelona se clasifica para las semifinales de la Liga de Campeones, Laporte intentará convencer a Xavi para que siga en el club. Esta historia de la transformación mágica del Barcelona nos enseña todos los detalles que importan en el juego número uno. Por muy genio que sea el entrenador en jefe, si el equipo no está bien organizado, no habrá resultados positivos. El Barcelona supo encontrar la fuerza interior para hacer un cambio a mitad de temporada y ahora se le considera uno de los favoritos para llevarse el trofeo de la Liga de Campeones. Los catalanes tienen suficiente empuje para ganar a lo grande y mucha energía para hacer realidad sus sueños. Es hora de soñar. Es el mensaje de Xavi que va dirigido a todas las personas vinculadas al FC Barcelona. Ahora será muy intrigante seguir a los Blaugrana durante la fase final de la temporada. Chicos, dennos un me gusta si desean al Barça más victorias y triunfos de la Liga de Campeones. El canal Fútbol Club estuvo con ustedes, un canal de periodismo futbolístico de alta calidad. Que tengan un buen humor y buen día. ¡Adiós!